Bueno, en esta grabación voy a mostrar cómo se puede resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, cuyos coeficientes son números racionales, como podéis ver. Antes de decidir por qué método lo resolvemos, deberíamos encontrar un sistema equivalente, más sencillo, en el cual los coeficientes fuesen números enteros. Bien, para conseguir esto, y merece la pena hacerlo, vamos a multiplicar cada una de las ecuaciones por el mínimo como múltiplo de los números que encontremos en los denominadores de dichos coeficientes. Si os fijáis, el mínimo como múltiplo de los números de los denominadores de la primera ecuación es 6, y el mínimo como múltiplo de los denominadores de la segunda es 8. Pues bien, multiplicamos la primera ecuación por 6, ambos miembros, más 6 por 5 sextos, por y, igual a 6 por 1 medio. Y la segunda, por 8, por y, igual a 8, por 1 octavo. Bueno, este sistema es equivalente al original. Vamos ahora a simplificar, teniendo en cuenta que, a ver, al dividir 6 entre 3, nos queda 2. Al dividir 6 entre 6, nos queda 1. Al dividir 6 entre 2, nos queda 3. Al dividir 8 entre 2, obtenemos el número 4. Al dividir 8 entre 4, obtenemos el número 2. Y al dividir 8 entre 8, obtenemos el número 1. Bien, pues, multiplicando los números azules, que son resultado de la simplificación, por los números que están en gris, en las ecuaciones que he escrito en color gris, nos queda que 2 por 2 tenemos que es igual a 4, 4x, 1 por 5 es igual a 5 por y, y 3 por 1, pues, queda igual a 3. Y en la segunda ecuación, si hacemos, haciendo las operaciones, nos queda 4x menos 6y igual a 1. Como veis, este sistema, que es equivalente al original, es más sencillo que el original. Bien, ahora vamos a decidir por qué método lo resolvemos. El método de reducción es muy práctico y es el que voy a usar. Si la primera ecuación la volvemos a escribir tal cual está, y la segunda la escribimos de forma que hacemos una operación elemental entre las ecuaciones, como, por ejemplo, a la primera, le restamos la segunda y el resultado es la nueva segunda ecuación, la primera la dejamos igual, obtenemos un sistema equivalente que es el siguiente, 4x más 5 veces y igual a 3. ¿Y por qué he hecho esto? Pues porque cuando reste la segunda de la primera, el coeficiente en x se va a anular. Y, por tanto, nos va a quedar una ecuación con una sola incógnita, que es 11y, haciendo el cálculo, igual a 2. Bien, ahora ya podemos despejar la y de la segunda ecuación y nos queda que y es igual a 2 partido por 11. Ya tenemos el resultado del, es un sistema compatible y determinado, como podéis observar, el resultado de la incógnita, para la incógnita y riega. Y ahora, sustituyendo hacia arriba, en la primera ecuación, nos queda que 4x más 5, y donde vemos que está la y, le sustituimos eso por 2, por su valor, 2 partido por 11, con lo cual nos queda 5 veces 2 partido por 11 igual a 3. Y ahora ya resolviendo esta ecuación, 4x igual a 3 menos 5 por 2, que es 10, 10 partido por 11, reducimos a como un denominador, el segundo miembro, que es igual a 33, es lo mismo que 33 partido por 11, para que tenga el mismo denominador y podamos restar, esto es igual a 4x igual a 33 menos 10 partido por 11. Vemos que, vemos que, al hacer la resta de los numeradores, nos queda igual a 23, 23 partido por 11, y finalmente, acabando, despejando la x, nos queda que x es igual a 23, como pasa el 4 al denominador, 23 partido por 44. Bueno, pues este es el resultado de este sistema compatible y determinado. Podéis hacer, si queréis, es conveniente, es muy aconsejable que lo hagáis, la comprobación, pero veréis que lo que hemos obtenido funciona. Bueno, pues hasta otra grabación. Gracias.